La ley autonómica por la circunscripción de Castellón que salió elegida la encabeza Jesús Moleón que Jesús Moleón actualmente es teniente alcalde en el Ayuntamiento de Jérica y luego pues él se referirá a los objetivos que pretende lo que pretende trasladar a las Cortes Valencianas en esta próxima legislatura porque tenemos la seguridad de que saldrá elegido. ¿On está la Generalitat? Que está defensándose y defensándose que la trapa en contra de estar velando los intereses generals y tratando de recuperar los diners públicos que presuntamente han sido malversados. Això s'ha d'acabar. Si Esquerra Unida governa, si Esquerra Unida es determinante en majories parlamentarias a partir del 24 de maig, el que farà serà posar els seus serveis jurídics per a perseguir els corruptos, sinó per a protegir-los ni per a defensar-los. I fonamentalment jo, insistir-vos en la importància que una persona que té coneixement a peu de carrera dels problemes de ciutadans i de ciutadanes del seu poble, de la seva comarca i de tota la província de Castelló pugui representar-nos, sobretot durant 4 anys en el grup parlamentari. I estic convençut que va a treure un gran resultat, que és el moment d'Esquerra Unida en la província de Castelló. Yo creo que és una lista con molta força, de representació, tanto de sensibilidades i de corriente dentro d'Esquerra Unida, como territorialmente. Estamos representados també, hombres, mujeres, gente con experiencia, gente joven, és una lista, yo creo, muy potente, y que, como decía Ignacio, que yo creo que és el momento d'Esquerra Unida, el momento en el que en las comarcas del nord del País Valenciano, Esquerra Unida poden jugar un papel importante. La crisis económica ha afectado de manera especial a nuestro territorio, y por eso es el momento en el que Esquerra Unida debe de conectar de una manera definitiva con la clase trabajadora. Y cuando digo clase trabajadora, me refiero al conjunto, desde el estudiante hasta el jubilado, pasando por la gente que trabaja, por la gente que no puede trabajar, pero le gustaría trabajar, por el pequeño empresario, por el autónomo, por el agricultor, el pequeño agricultor, etc. Y cuando digo clase trabajadora, me refiero a la gente que 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 me refiero a